La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán difundirá y hará cumplir la Guía de Buenas Prácticas para la Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas en Menores de Edad en aras de dar cumplimiento a la Ley General de Salud y a la Norma Oficial Mexicana en materia de bebidas alcohólicas. El objetivo principal de esta guía es informar a los establecimientos que expenden, suministran y venden bebidas alcohólicas los riesgos a la salud por el consumo de éstas por parte de menores de edad. Además, facilitará el cumplimiento con las disposiciones sanitarias vigentes y contribuirá de manera eficiente a la reducción del uso nocivo de alcohol. Asimismo, con esta campaña se hará del conocimiento público que el artículo 220 de la Ley General de Salud señala que en ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad. La violación a esta disposición será equiparable con el delito de corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, ya que el Código Penal Federal señala en su artículo 201 como delito de corrupción quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad al consumo habitual de bebidas alcohólicas. Estas acciones sanitarias tendrán la finalidad de reducir al máximo los riesgos a la salud que pudieran existir para el consumidor y divulgar las acciones a las que puede hacerse acreedor quien expenda alcohol a menores de edad.